Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que adoro de Discovery Kids ¡Ahorita aquí está Max! Los Coin 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 de la Picarapeta Este taller y esta biblioteca Animales, salvajes, curiosos paisajes Viajes al espacio y grandes personajes Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que adoro de Discovery Kids ¡Ahorita aquí está Max! ¡Hey Max! ¡Gracias!